Sí, sí, un empate importante por la cancha, bueno, después te voy a pasar fotos, realmente no se podía jugar en esa cancha. Los últimos 15 minutos, 20, terminamos a la oscura, con cuatro foquitos prendidos, no sabía nada. Le referí, no sé por qué paró Tomago en el segundo tiempo. La verdad, te digo, viste, esos partidos del campito, que el que mete el gol se acaba, era oscuro, no sabía la pelota ya, no sabía la cancha, o sea, estaba bastante oscuro terminamos. Sí, además, lo raro es que se haya jugado tan tarde, más teniendo en cuenta que ya la tarde, la tardecita se va achicando, así como que oscurece más temprano, ¿no? Y qué raro que jugar a las seis de la tarde y que termine así. Sí, sí, vos mirá, tenías tres o cuatro columnas con reflectores muy chiquitos, así que, pero bueno, sacamos un buen resultado, hay que, usted puede mostrarlo acá en la cancha nuestra, ganar acá para seguir pasando de fase. Un equipo es más lindo, lo que pasa es que no se puede jugar en esa cancha, imposible jugar, es todo tierra, en unos rincones había bordos de gramilla, así que, pero bueno, había que ser inteligente, tratar de mantener el cero, pegamos dos tiros al travesaño, este Ramos jugó la bajo el arco ahí, que no le pegó bien a Agustín, pero bueno, importante que seguimos con el arco, prácticamente no han hecho un solo gol en siete partidos, así que, mientras mantengamos el arco en serio y podamos invocar a alguno nosotros, vamos a ir pasando de fase, Rafa. Claro, como decía, se define aquí en Maquena, en una cancha un poco rápida, grande, tiene césped, quizás se puede llegar a complicar un poco a Independiente Pueblo Italiano. Sí, allá lo que se notó es que ellos los primeros 15 minutos más o menos corrieron, después ya se notó que San Martín lo superó, empezamos a dominar el partido nosotros, y en el segundo tiempo sí, se lo podíamos haber ganado, bueno, no se dio, y es lo que tenemos que venir a buscar acá a la cancha nuestra, mucho ritmo, una cancha blanda, con césped, que ellos no están acostumbrados a ese tipo de canchas, así que bueno, esperemos que nos salgan bien las cosas el domingo que viene. Claro, el tema también no es descuidarse, ¿no? Porque si más allá de la cancha, por algo están donde está San Martín e Independiente, ¿no? Sí, vos sabés que tienes un par de jugadores interesantes, el 2 juega muy bien, el 8, el 10, el 9 a Sanéi, un tipo conocido, no, tiene, le falta un otro tipo de cancha, acostumbrarse a jugar en otra cancha, porque tiene algunos jugadores interesantes, no es que, viste, le vas a ganar, todos los partidos son parejos, son difíciles, pero hay que estar concentrado para poder seguir creciendo. Roberto, por último, bueno, ¿cómo quedó el equipo? Y hay que jugarle seguramente Independiente, quizá un poco más distinto, ya no tanto en defensa, sino salir a atacar y a buscar. Sí, allá la cancha es muy cortita, el arquero, por ejemplo, la agarraba y te llega a la otra área, acá en esta cancha no se puede, no llegás de área a área sacando al arquero, así que no, hay que buscar el partido, porque San Martín nosotros tenemos que ganar sí o sí, así que, del minuto cero y estar concentrado los 90, 95 minutos que es el partido, estar metidos, metidos los muchachos, y bueno, pero viste cómo es el fútbol, hoy te levantas bien, mañana más o menos, pero bueno, San Martín viene bien, muy bien defensivamente, nos faltaría un poquito más concretar las situaciones que tenemos, pero bueno, eso lo vamos a ir logrando con el tiempo.